¿Qué es lo que nos sitúa en la posibilidad de incidir en la sociedad y de capacidad de organizar el partido si somos capaces de llevar a cabo lo que nos planteamos? Yo creo que el principal problema que tenemos es materializar lo que ponemos por escrito y eso significa que podemos teorizar todo lo que queramos pero si no nos organizamos y si no concebimos que lo que hay es que llevar a la práctica todo aquello que decimos en la teoría de poco sirve. En este sentido está claro que el partido acierta en el diagnóstico, acerta en la propuesta y ahora lo que hay es que llevarlo adelante pero eso necesita un partido fuerte, un partido organizado que requiera llevar a cabo todo eso. El régimen está claro en el análisis político, el régimen está en declive, estamos viviendo un momento que es una crisis sistémica y está claro que es sistémica que se materializa en diferentes esferas de lo que es la vida política. Es una crisis política, una crisis institucional, es una crisis democrática, es una crisis de valores, es una crisis económica y financiera pero dentro de todo eso nosotros lo que tenemos que configurar es el bloque social y político y está bien estructurado y bien planteado. La cuestión fundamental es cómo llevarlo a la práctica que yo creo que es este congreso. En la conferencia política planteamos el ASDA, ahora lo desarrollamos pero lo importante desde mi punto de vista del 19 congreso es cómo nos organizamos y salir con una convicción firme de que nos vamos a organizar para aplicar lo que decimos ahora en la teoría. Yo creo que se tiene que dar esa confluencia porque hay casi una ruptura en los últimos años que no debería haberse dado nunca. Primero porque las fuerzas de la cultura tienen que concienciarse de que son trabajadores como de cualquiera, de que las fuerzas de la cultura tienen que entender que la principal contradicción que existe en este sistema es la contradicción capital-trabajo y ellos también son trabajadores y trabajadoras desde su punto de vista, desde la producción intelectual o desde la producción arreglada. Artística da igual, desde un concepto de cultura más amplio que engloba mucho más que simplemente la producción artística. Y desde luego lo que tiene que haber es eso que caracterizó históricamente al partido y a la izquierda revolucionaria que fue esa alianza y que es la única posibilidad que hay real de transformación social y de poder dar una alternativa real al sistema. Y cuando estamos planteando el bloque social y político, evidentemente igual que fuerzas políticas, fuerzas sociales, el mundo de la cultura tiene que jugar un papel fundamental en toda esta alianza. Yo creo que si alguien puede presumir de una propuesta concreta, clara e histórica sobre el modelo de Estado es el Partido Comunista de España. Tenemos una propuesta de Estado Federal y Solidario que llevamos manteniendo desde nuestra propia fundación y yo creo que esa es la solución clarísima que hay para el problema actual del modelo de Estado. Creo que hay una clara indefinición, incluso desde otros planteamientos, incluso desde el propio ámbito del nacionalismo, en algunos sectores una indefinición clara y un no saber a dónde ir. Y eso encaja por supuesto dentro de lo que es el proceso constituyente y la necesidad de una nueva constitución, un proceso constituyente que abra la voz al pueblo y además a todos los pueblos también de una España plurinacional en donde por supuesto las nacionalidades históricas, lo que nos consideramos naciones dentro del Estado, tengamos una voz propia, una voz que aportar importante a ese proceso. La primera parte de la organización del partido desde todos los puntos de vista, es decir, la necesidad de que tenemos un partido activo, un partido fuerte y un partido militante que además refuerce lo que es Izquierda Unida. Siempre decimos un partido fuerte para una Izquierda Unida fuerte, es una realidad, es una necesidad. Una vez que organizamos el partido, reforzamos nuestro papel en Izquierda Unida como militantes también, la alianza, la alianza social, el bloque social y político y la confluencia con otras fuerzas políticas y sociales que seamos capaces de configurar una mayoría social en este país, que ofrezca una alternativa. Pero nosotros tenemos que jugar ese papel fundamental dentro de la creación de ese bloque. Yo creo que las experiencias de América Latina, con toda su idiosincrasia, no es mimetizar, además, yo creo que la base del marxismo es la transformación social, pero analizando la propia realidad concreta de cada uno. Pero sí es cierto que en ese sentido a mí me parece que tenemos que ser culturalmente y geográficamente el puente de comunicación entre lo que son los movimientos revolucionarios de América Latina y la tradición revolucionaria europea que arranca y es tan fecunda en este continente. Justamente el Partido Comunista de España, Izquierda Unida también, yo creo que es el objetivo tender ese puente para que los procesos que se dan en América Latina, sin mimetizarlos desde nuestra propia cultura, desde nuestra propia tradición, seamos capaces de abrir procesos de transformación en nuestro país y también a nivel de Europa porque es un proceso internacionalista puro y duro, no podemos hacerlo solos y además el capital cada vez más internacionalizado, nosotros tenemos que internacionalizar la lucha en ese sentido, las huelgas de los meses pasados, la huelga ya de los países del sur de Europa y fundamentalmente esa unión de los países del sur de Europa y de las fuerzas alternativas y revolucionarias del sur de Europa, jugamos un papel fundamental en ese proceso de cambio. Es fundamental en una sociedad de la comunicación donde los medios de masas, los medios del sistema, juegan un papel fundamental, digamos en el adocenamiento, y tiene mucho que ver en el plano teórico con la alienación, pero cuando decíamos en los años 90 justamente que la derrota de la izquierda que había sufrido, lo que hacía era abrir el terreno a la expansión del neoliberalismo como pensamiento y además cómo penetraba en las organizaciones también de izquierdas y cómo en la sociedad, sobre todo en las clases subalternas, fue capaz de permeabilizarse el neoliberalismo a través del pensamiento único, si queremos contrarrestar esa derrota ideológica de los últimos años, tiene que haber un papel muy activo y un papel fundamental de los medios de comunicación del partido, empezando por Mundo Obrero, que tiene que ser un instrumento para lo que fue concebido y creado, igual que nuestra bandera, igual que no, y por supuesto, vivimos en la época de las tecnologías, pongamos por caso Mundo Obrero, nuestra bandera, surgen en un periodo de clandestinidad, claro, puro y duro, juegan un papel fundamental, tienen que seguir jugando ese papel fundamental, pero las nuevas tecnologías y fundamentalmente Internet y los medios digitales tienen que ser, no un fin en sí mismo, como a veces también se utilizan desde otros sectores, sino un medio para la transformación y para esa batalla de ideas. Tenemos mucho que hacer porque hay que contrarrestar algo muy fuerte, que son los medios del sistema, que también tienen potencia en las redes, pero somos capaces de compaginar la organización del partido, con nuestra expansión a nivel ideológico a través de la comunicación del partido, vamos a tener mucho ganado, compaginado por supuesto con la actividad, la militancia y las agrupaciones que tienen que desarrollar la política que aprobamos en el Congreso. ¡Gracias!